¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perro! ¡Perro! ¡Rebanada de pan! La tecnología se revela. Sayonara. Robots sueltos en la calle. Ya no te laves las manos. Descuida, nunca me las lavo. Los Mitchells siempre hemos sido raros. Es lo que nos hace geniales. Vean cómo se hace, niños. Y quizá lo suficientemente raros para salvar al mundo. Bien, vengan esas manos. ¡Ah, no! ¡Me lamiste la lengua!